Hola Familia Planet, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videoblog que en el día de hoy llega de la mano de Gemilai, que es esta marca profesional que se especializa en máquinas expreso, de esas que tú puedes disfrutar en casa. Son domésticas y semi-automáticas. Ellos me han enviado esta preciosura, familia. Yo les digo que esto ha sido prácticamente un sueño para mí. Vamos a descubrir cómo es, cómo es su uso. También les voy a mostrar paso por paso y vamos, por qué no, a hacer ese cafecito expreso que a todos nos encanta y que sería genial poderlo preparar en casa día tras día. Esta marca de máquinas de café expreso, miren qué bien empacada viene. Ahí es donde la vamos a colocar, ya que esta es el área del café destinada para mí. aquí en casita. Yo estoy muy emocionada porque es muy bonito ver cómo de manera profesional podemos hacer un cafecito expreso en casita. Vamos a destapar nuestra máquina expreso Gemilai y a ver qué tal todo lo que ella contiene. Les digo que el embalaje que era antes que este es de una manera bien delicada y cuidadosa. Guau, 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 que trae esta caja, trae esta cajita acá arriba. Vamos a ver qué tiene esta. Miren qué bien empacada vino esta máquina. Guau, me encanta. Y lo que más me gusta también es que no ocupa mucho espacio en la meseta. Guau, qué hermosa. Miren, yo tenía tanto tiempo queriendo una de estas máquinas en casa que cuando por fin la tengo me pongo tan nerviosa. Por acá en esta caja trajo lo que es el manual. También trajo diferentes maneras de cómo usted hacer café. Aquí lo tiene expreso americano y diferentes. Y también instrucciones aparte del manual. La parrilla y todos los utensilios que necesita para un buen funcionamiento de su máquina expreso en casa. También trae esta, este utensilio que ya luego les voy a explicar paso a paso cómo es que la vamos a utilizar cada una de ellos. Y por supuesto, esto que me emociona bastante. Aquí detrás tiene el tanque de agua que me parece de muy fácil de quitar, poner y también usted suministrarle agua para hacer su café expreso. Y ya vamos entonces a instalarle todos los accesorios que ella trajo. Basada en la medida máxima de acá del tanque de agua, ya yo empecé a colocar agua. Vamos a empezar con nuestra preparación de nuestro primer café expreso acá en la casa. Yo de verdad sigo diciendo que estoy muy pero demasiado emocionada. Volvemos y lo colocamos detrás de manera muy fácil y sencilla. De hecho tiene los ganchos ahí bien pronunciados para que usted coloque el tanque de agua sin ningún problema. Ya que tengo todo bien colocadito, lo primero que haré es encenderla. Vamos a dejar que ella durante algunos segundos derrame toda esa agua para que ella misma se vaya limpiando. Y del mismo modo para esta parte lo vamos a hacer así mismo para que ella se vaya limpiando también ahí. Y todos esos conductos estén limpios para hacer nuestro cafecito. Recuerden familia que yo soy súper novata y que es mi primera vez utilizando esta máquina expreso profesional semi-automática familia. De verdad que yo estoy muy pero demasiado emocionada. Yo no voy a utilizar las medidas correctas porque como ustedes comprenderán, yo no soy digamos que wow, una profesional de esto. Ahora sí, con este instrumento que tenemos aquí vamos a aplanarlo así. Miren qué bonito queda eso, wow. Esto es sumamente, de verdad que yo me emociono mucho porque esto es nuevo para mí y estoy wow. Miren qué belleza. Vamos a ver qué tan fácil es hacer un café expreso en casa y siendo mi primera vez a ver si llenamos las expectativas y retos. Ahí está bien puesto. Familia, miren qué delicioso me ha quedado mi primer café expreso en casa. Wow, estoy muy emocionada familia. Ahora por aquí tengo la leche y vamos a hacer esa cremita que tanto nos encanta. Yo no tengo el utensilio que se requiere para esto, por lo que voy a utilizar esta taza que soporta altas temperaturas, pero ya luego vamos a comprar un envase propio de metal para nuestra exquisita máquina Express Chemilite. Lo primero es que he presionado acá para que se vaya calentando y ya luego sí, entonces vamos a hacerle. El momento más emocionante, ya yo empecé a derramar, vamos a ver qué tal me queda esto. Wow, qué rico, miren familia. De verdad que no tengo mucho la práctica, debo de aprender un poquito, pero miren qué belleza. Yo no puedo creer que desde casa yo he logrado esto. Miren qué delicioso está. Ahora vamos a darle una probadita y yo les diré qué tal este café expreso o latte. Me ha encantado. Familia, qué experiencia más maravillosa con esta máquina. Es una máquina profesional de hacer café expreso en casa. Familia, de verdad que se siente como estar sentado en una de esas grandes marcas de café profesionales así, tomándose este café y tiene una muy buena textura. Super cremosito, wow, es que me encanta, me fascina. Está así como en ese punto tibiecito en donde usted dice no está muy caliente, pero tampoco está muy frío. Está ideal también para que usted lo haga familia y si desea de una vez también le agrega hielo. A mí me ha encantado porque es de acero inoxidable y sus partes se van a mantener en muy buena condición. Continuemos con este videoblog en lo que yo disfruto de este excelente café expreso gracias a la compañía Gemilay. Los mejores en máquinas de hacer café expreso en casita. Familia, por aquí ya es otro día y estoy poniendo combustible como ustedes pueden ver. Familia, a mí se me pegaron la sábana el día de hoy. Yo tenía un sueño y un cansancio. O sea, como que el clima y todo esto caliente me pone, ay Dios mío, como tan pesada para levantarme. Pero hay que poner nuestro mejor esfuerzo, no les dije. Feliz inicio de semana y deseando que la mano poderosa de Dios esté con nosotros aquí en la familia. Yo como siempre poniendo gasolina de más, o sea, yo dije 35 que iba a poner. Y vine y puse 36 con 60, pero nada, ay Dios mío, cerré. Mira, ¿ustedes no creen que yo soy de esta vaina sin el gasolina sin el gasolina? Hice una parada técnica ahí en el baño del gas station porque yo siempre hago eso. Familia, antes de llegar a mi lugar de destino, también me lavo las manos después de haber cargado todo esto. Hay una persona en la familia o varias personas en la familia que me preguntan que cómo hacen para trabajar en esto. En antes era más fácil porque en antes hasta por debajo de mí las personas podían entrar a trabajar. Ahora es por otros masters y también ya no se entra como así solito, como se entraba en antes para trabajar esto con la compañía que yo trabajo como contratista independiente. O sea que ahora mismo el negocio no es como muy fácil de entrar. Lo que quería contarles ahora que me paré por acá, que se me está haciendo tarde, también debo de irme. Es que familia, poner las cosas en manos de Dios primero, luego en la mente y en el corazón sí funciona. ¿Por qué? Porque hacen días, familia, o hacen ya algunos como uno o dos meses, yo fui a Best Buy y no sé si ustedes se recuerdan, yo mostré máquinas de café expreso y cappuccino y todo eso. Y yo siempre quise tener una, pero tú sabes que uno tiene prioridad en la vida, ¿verdad que sí? Uno dice, no, eso no, ahora mismo yo no lo puedo comprar porque tengo que hacer otras cosas, porque primero esto, porque primero aquello. Pero fíjense una cosa, poner las cosas en la mente y en el corazón es muy importante, sobre todo manos de Dios, porque nosotros, lo primero, déjenme irme para acá. Lo primero es que cuando nosotros fuimos a ver casas, yo siempre, nunca me visualicé en las demás casas. En la casa que siempre me visualicé, mirando desde la cocina hacia el patio, sentada en el patio, poniéndole agua a las plantitas y todo tal cual lo estamos viviendo, siempre fue en la casa que estamos viviendo ahora, familia. Y también en la meseta de la cocina siempre visualicé e imaginé una máquina de expreso, de café expreso porque nos encanta. Pero en mi mente no estaba comprarla porque sabemos que yo dije ya hace ratito que no voy a invertir en ciertas cosas, que hay prioridades, claro. Y uno no siempre puede andar gastando, gastando, también hay que ahorrar. Pero el caso es que en estos días, cuando llegó esa colaboración que yo no me la esperaba, yo dije, wow, qué regalo tan lindo. Y después cuando me puse a preparar mi primer café expreso ahí en la meseta, me llegó a la mente eso de ponerlo en manos de Dios en la mente y en el corazón porque sentía que ya yo había hecho eso, familia, porque ya yo me había visualizado. Hay gente que le dice eso de que manifestar, que no sé qué, que otras cosas. Yo no le llamo a eso como manifestar las cosas, no. Yo le llamo el poder de visualizar y creer en tus sueños. Así mismo también, familia, yo no sé por qué. Yo salgo a ver casas, a mirar casas y yo me siento como dueña de ellas. Yo no sé ustedes, familia, pero si usted tiene algo que usted quiere lograr, que usted de verdad lo anhela, yo sé que vienen muchas dudas, vienen muchas cosas a su mente que usted se queda como pasmado o el miedo lo paraliza a nuevos cambios, nuevos retos, a cosas que de verdad usted desea y que la puede tener familia. Bueno, lo único que yo le recomiendo es, vuelvo y reitero, póngalo en manos de Dios, póngalo aquí en su mente y en su corazón y vive con eso. O sea, imagíneselo, piénselo, cierre los ojos, haga gestos o articulaciones como que usted lo está viviendo y créame que sí funciona porque a mí de verdad que me ha funcionado durante mucho tiempo. Y de verdad, quise traerles esto a colación porque así me sentí cuando estuve utilizando esa máquina Gemilay de esa fabulosa marca, expreso, profesional para utilizar en casa. Y me sentí así, wow, lo desee, lo puse en manos de Dios, lo soñé, lo pensé. Hasta me imaginé aquí en la meseta de la cocina y mira, lo tengo. O sea, es muy importante. Yo me dejo de estar hablando tanto porque yo tengo que irme a dos pueblos a entregar todo esto. Los quiero un planeta, se sabe en la frase, vamos al mambo. Viver por cosas simples, un día para ser feliz, tirando un tiempo solo para la mano, es cáncer que perepis, moviendo un fin preto y blanco, y las nubes a pasar, no se flutuar. Las cosas no van a encaixar, si vuces se cobrar de más. Deja no se enganar, que así, ¿qué tal? Entonces, cuando hay cosas para ti, recuerdo este ver por un tris, lembré lo que le dices. Viver por cosas simples, un día para ser feliz, tirando un tiempo solo para la mano, es cáncer que perepis, moviendo un fin preto y blanco, y las nubes a pasar. Mami, yo he hecho de todo, yo fui para acá, yo fui para allá, fui a trabajar, y a mí se me olvidó llevármelo a ustedes conmigo para trabajar, pero no pasa nada. Ahora nos vamos de camino a la casa, yo he comprado algo de comer para acompañar lo que tengo en casa, que se los voy a mostrar. Estoy bien cerquitita, gracias a Dios. Pienso que mi esposo va a llegar primero que yo, señor, porque yo sí he andado. Ay, padre, y el clima está, yo no voy a decir jamás que está caliente, que esto, que aquello, no. Yo lo que voy a decir es que el clima está muy agradable, porque bastante que me quejo yo, familia, cuando está así, bien frío, y está cayendo nieve, así que no me quejo más. El clima está muy agradable, aunque esté cayendo fuego del cielo. Yo le voy a mostrar en casa también qué fue lo que compré, porque me paré en el supermercado, y también ya de paso lo que es la comida. No vemos rato. Por fin en casa, permítanme mostrarles qué es lo que he comprado en la tienda, o sea, como la bodega que fui, y también lo que vamos a calentar para comer el día de hoy. Lo que compré fue un poco de este jamón picnic, esto es una libra por 6.23, queso panela que nos encanta por aquí, y también estos tres aguacates que están ya maduros y listos para comer. Miren, esta rumba de arroz quedó de el domingo, y eso es lo que voy a calentar. De hecho, yo hasta el concón guardé familia, y todo eso se va a calentar. Déjenme mostrarles con qué lo vamos a acompañar. Miren esta riquísima ensalada con la que vamos a acompañar ese moro delicioso. Y por aquí yo ordené estas fajitas, que están así, miren. ¡Ay, qué rico! Eso tiene pollo, un poquito de res, y bastante pepper con cebolla. ¡Ay, también tiene uno que otros camarones por ahí! ¡Buen provecho si ustedes van a comer ahora! Estoy tan ilusionada con mi máquina Hemilay. ¡Ay, familia! Miren qué belleza, qué belleza. No se olviden que les voy a dejar el código de descuento en la caja de descripción. ¡Ay, Dios mío! Vamos a prepararle algo al señor editor. Antes de finalizar este videoblog que hasta aquí ha llegado, déjenme decirles a Elisa, especialmente en Puerto Rico, que yo pensaba grabar en dónde fue que colocamos los aires acondicionados, pero no lo hice porque como estoy trabajando con esta compañía, Hemilay, de máquinas expreso, no puedo mostrar otro brand, o sea, otra marca. Pero en el próximo videoblog prometo, Eli, enseñarte en dónde es y cómo colocamos ese aire acondicionado de ventana que nos enviaron. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Gracias de todo corazón por acompañarme en mi rutina acá en los Estados Unidos y también por disfrutar conmigo ese fabuloso regalo de Hemilay. ¡Ay, muchísimas gracias! Si eres nuevo o nuevo en el canal, este es el momento en que quiero invitarte a que te suscribas. ¡Vamos a suscríbete! ¡Dale like al video! ¡Comenta, comparte! ¡Activa esa campanita de notificaciones! Y sobre todo, pero muy, muy importante, aquí en la caja de comentarios, déjame saber qué tal te ha parecido este videoblog. Si de casualidad te perdiste este video que voy a postear por acá, ahí lo dejo para que lo disfrutes. Sígueme en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Jennifer Planet Vlogs. Se despide de ustedes, su amiga de siempre, Jennifer Planet. ¡Bye, bye!